Bueno, seguimos en Mañanas Informales, estamos con la presencia en el estudio de Oscar Bringas, quien es el Coordinador General de Defensa del Consumidor de nuestra localidad. Oscar, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Damián, buenos días para toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos nuevamente. Nuevamente. La verdad, muy conforme con la agencia y, bueno, trayéndote, por supuesto, novedades, que de eso se trata, ¿no? Así es. Bueno, la novedad tiene que ver para aquellas personas que tienen algún problema financiero, digamos, y que, bueno, llega un programa que les permite bajar un poco lo que tiene que ver los intereses en los pagos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A través de la Defensa del Consumidor, la semana pasada, bueno, ya salió la resolución, allí está en el boletín oficial, de un programa muy, muy importante, muy bueno para todos aquellos que, bueno, con esta pandemia, con todo lo que sucedió, mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente, prácticamente sus negocios tuvieron que cerrar las puertas y han quedado con una deuda bastante importante. Bueno, este programa viene a darle una respuesta a esa gente que hoy están con semejantes problemas, ¿no? Es un programa que le brinda la posibilidad a cualquier persona que tenga un problema financiero, digamos. En serio, por supuesto, llámese tarjeta de crédito, algún crédito en el banco, algún plan de auto que no puede seguir pagando, todo lo que tenga que ver con deudas importantes, siempre hablando con las pruebas, por supuesto, con toda la documentación para poder trabajar. El programa se llama Defensa del Consumidor sobreendeudado. Sabemos de la problemática, sabemos de la dificultad que tienen hoy todos los vecinos que, por supuesto, manejan tarjeta de crédito, fundamentalmente, que se les fue de las manos, por una cosa, por la otra, y hoy los intereses lo están prácticamente, no dejarlo, digamos, poder solucionar estos problemas de pago y no lo dejan prácticamente cumplir con todos los compromisos que tienen, ¿no? Bueno, este programa viene a darle una respuesta. Bien, es el programa, reiterame el nombre. Programa de Defensa del Consumidor sobreendeudado. Lo que nos pregunta mucho la gente es cómo se pueden comunicar con ustedes, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, Oscar. Bueno, yo te dejé allí una nota en la cual ahí figura nuestro teléfono, pero bueno, ahí te lo voy a dar de nuevo para que vos lo puedas leer, que es 479-604, ese es el teléfono de la agencia, 479-604, allí se pueden comunicar o pueden ir personalmente. Nosotros estamos de 8 a 13.30, ahí lo vamos a atender, lo vamos a escuchar, nosotros la virtud que tenemos y de la forma que hemos encarado esta agencia es con mucho diálogo, escuchar mucho al reclamo y por supuesto ir y mediar para que ese reclamo termine acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a ir a los bancos, vamos a ir a las mutuales, vamos a ir a las cooperativas, vamos a ir donde realmente aquella persona que tiene este problema serio, vamos a sentarnos a hablar con los gerentes, le vamos a dar la realidad para que, bueno, lleguemos a un acuerdo para descomprimir un poco esa gran deuda que tienen los vecinos. Para esto, primordial, para llevar a cabo cualquiera de estos programas, sí o sí, supongamos, a ver, hay alguien que tiene, no sé, la cuota de un vehículo que se le complicó todo, necesita sí o sí los comprobantes de todo eso para que esto se pueda efectivizar. Por supuesto, nosotros necesitamos que vengan con un reclamo bien feciente, que nosotros podamos trabajar para ir presentándonos a la agencia o en el banco y que desde allí nosotros vamos a hacer lo imposible para que eso se regularice de una manera importante, que no te coman los intereses, por ejemplo. Bueno, pero para que aclare mejor las cosas, qué mejor que comunicarnos con el director general de la defensa del consumidor que te va a atender y nos va a explicar mejor bien... Estamos intentando tener la comunicación, todavía no logramos que nos atienda, así que ya vamos a ver si lo tenemos enseguida para hablar sobre este tema. Bueno, ya hay mucha gente que se ha llegado a la oficina. Sí, sí, la verdad que hemos tenido una repercusión importante, a pesar de que todavía no está bien difundida la agencia, pero tengo la gran satisfacción de que sí, nos han escuchado, nos están escuchando, vamos a tener una reunión con el centro comercial, me han mandado una nota como para que nos reunamos, para buscar soluciones a la problemática de hoy. Hoy la problemática es grave, es complicada, a los vecinos les cuesta mucho llegar a fin de mes, más que nunca, y bueno, vamos a trabajar juntos, yo les dije que cuenten con nosotros para buscarle la vuelta. Yo me he propuesto, y te lo he dicho a ti cuando vine la vez anterior, trabajar sobre los precios, a ver de qué manera podemos tratar de bajar un poco los precios, si se puede. Bueno, vamos a hacer un trabajo ahí con el centro comercial, creo muy importante, este programa viene también a darle respuesta a toda esa gente que está muy endeudado, muchos comerciantes están endeudados, bueno, esto la verdad que me pone muy contento, me pone muy contento porque vemos que desde esta agencia se le da respuesta a los vecinos. ¿Ya han tenido que efectivizar alguna multa desde el área o no? Mirá, hay ya varios expedientes en Córdoba, fundamentalmente, bueno, yo te voy a comentar algunos que no puedo dar nombres. No, no, seguro. Por ejemplo, hemos tomado reclamos de planes de auto, en los cuales la gente está reclamando fundamentalmente la entrega del auto porque no se lo entregan. Ellos pactaron, por ejemplo, en la cuarta cuota la entrega del auto y no se lo entregan en esa cuota. Pagaron después una plata importante donde ya tiene casi la mitad del auto saldado, supuestamente en 30 o 60 días le iban a entregar el vehículo, pasaron más de 90 y, bueno, no tiene respuesta. Bueno, empezamos a trabajar, mandamos el expediente a Córdoba, ya está prácticamente presentado la agencia esperando respuesta por qué no se le entregue el auto. Después también hemos tenido algunas, ya no con, digamos, con tantas pruebas, sino ya hemos ido a mediar por circunstancia de que muchas veces podemos hacerlo, ¿no es cierto? Tratar de hacer esa mediación en la cual nosotros vamos al comercio, al lugar donde tengamos que ir y también hemos dado respuesta al que hace, por supuesto, el reclamo. Eso es lo bueno, nosotros podemos darle solución sin terminar con abogados ni terminar, digamos, en la parte delicticia. ¿Qué pasa con esos comercios que por ahí, lo habíamos hablado en la nota anterior, esos comercios que por ahí figuran un precio en un lugar y después cuando se pagan otro, ¿tomaron algún tipo de medida? ¿Tuviste alguna charla? Bueno, en ese caso todavía no nos hemos reunido con los dueños o supermercados o quizás a lo mejor un negocio importante, pero sí está la posibilidad de reunirnos. Por eso esta reunión que vamos a tener con el centro comercial va a ser interesante porque se van a plantear todos estos reclamos, antes de llegar a eso sería bueno charlarlo entre todos, la idea también es juntarnos con los comercios, si es posible, pero bueno, estamos muy compenetrados en lo que es agencia, recibir reclamos, hemos recibido reclamos muy importantes, ya vamos a abordar el tema en el cual vos me has convocado, creo que ahí hemos logrado algo muy, muy bueno a través del diálogo, a través de la conversación, a través de esto que a mí me gusta mucho es que es la mediación, creo que uno entendiendo al otro quizás se logra cosas importantes como esta que vamos a hablar dentro de un ratito. En un ratito, sí. La verdad que me pone muy bien, muy contento porque se le está dando respuesta a una gran problemática que los vecinos han tenido con esto. así con muchas cosas, por eso te digo que me pone muy bien, me pone muy contento, me da ganas de seguir peleándola, de seguir luchando porque es algo que beneficia a todos. Acá nosotros no vamos a perjudicar a nadie, porque venga un reclamo no vamos a perjudicar al comerciante, de ninguna manera. Nosotros vamos a buscar esa respuesta que aquel ciudadano o aquel vecino no la tiene cuando le va a reclamar algo al comercio. Pero bueno, ahí vamos a estar y gracias a Dios hasta ahora, la verdad, estamos teniendo respuestas muy positivas, que eso, como te dije antes, nos da muchas ganas de darle para adelante. Bien, bien. Bueno, reiteramos, porque acá nos mandaron un mensajito, reiteramos el número es 479-604, ese es el número de la agencia donde se pueden comunicar y de lunes a viernes de 8 a 13.30. Ahí estamos, y estamos en la calle Santiago del Estero, al 1500, 1550, ahí estamos, al ladito de Bramatología. ¿Qué pasa si hay alguien de otra localidad que se comunica? ¿Atienden el reclamo? ¿Por qué nos han preguntado? Sí, sí, sí. Mira, hemos tenido llamados de Justiniano Poce, de No Stinger, de Isla Verde. Hemos tenido llamados de cuando se empiezan a encontrar con esta realidad o alguien le cuenta, bueno, nos han llamado. Por ejemplo, la gente de No Stinger nos llama, también por unos reclamos, y le damos respuesta a través de Bervil, porque, viste, estamos también con varias áreas en donde no podemos intervenir por allí nosotros en la zona que es de Bervil. Claro. Pero hacemos el seguimiento, ¿me entendés? Desde acá, yo permanentemente le llamo, la persona que hace el reclamo para ver si, digamos, va el trámite como corresponde. Esa es la forma que, bueno, que me toca, que he implementado. No lo dejo solo, viste, al reclamo. Bueno, y me está muy agradecido el agente de No Stinger, y bueno, ahí estamos trabajando para ver si llevamos una agencia para aquel lado. Bien, bien, en No Stinger. En No Stinger, sí, sí. Tengo la verdad que me han dado anoche la posibilidad de que por ahí podamos tener la chance de llevar una agencia a esa localidad. Bueno, Oscar, tenemos en comunicación telefónica al director general de Defensa del Consumidor, el señor Daniel Alberto Muisit, al cual saludamos. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos. Aquí estamos con Oscar Bringa, quien está en el área de Defensa del Consumidor aquí en Montemais. Sí, sí, exacto. Bueno, cuéntenos, porque nos contaba Oscar que hay un nuevo plan para, bueno, las personas que tienen problemas económicos, financieros, ¿no? Exacto. Hemos sacado una resolución debido a esta situación de crisis que se está viviendo económica post-pandemia, en donde hemos generado un área que va a dar atención especial al usuario o consumidor sobreendeudado. Conversado y tratado el tema con el ministro Eduardo Castelo, hemos decidido que, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, este nicho etario de consumidores hiperendeudados necesita una especial atención debido a que tenemos, registramos una creciente cantidad de denuncias y reclamos por la situación de gente que ha visto caer en mola sus créditos, ha tenido que entrar en mola en el pago de las cuotas de los créditos, debido a la crisis. Entonces, en defensa del consumidor, tienen un asesoramiento, atención e información gratuita, que brinda el Estado, a los fines de que podamos revisar esos contratos, ver que no contengan cláusulas abusivas o infraccionarias a la ley, que sean justos, y, una vez estudiados, tratar de conciliar con el proveedor de bienes y servicios, para lograr así una readecuación justa y equitativa del contrato para que sea pagable, para que sea cumplible por parte del consumidor y no genere una situación ruinosa para ninguna de las partes, ¿entiendes? Claro, a ver si lo entiendo bien. Supongamos que una persona tiene una deuda con una cuota, esa cuota se le genera interés, lo que se congelaría sería el interés, ¿puede ser o no? No, no estoy hablando de congelar nada, estoy diciendo de readecuar las condiciones del contrato. Póngale que un consumidor viene porque ha caído en mora en tres cuotas con un proveedor, con un crédito que le han dado a una compañía financiera. Bueno, nosotros revisamos el contrato, vemos que el interés no sea abusivo, vemos que las cláusulas no sean leoninas, ni abusivas, ni ruinosas para el consumidor, y generamos un ámbito donde se pueda conciliar con el proveedor de bienes y servicios que ese contrato se readecúe a las posibilidades para hacerlo cumplible. No hablo de congelar cuotas, ni de quitas, ni de nada, porque eso se verá en cada caso concreto. Claro, claro. Bien, bien, en esto, este programa, ¿a partir de cuándo se ha lanzado? Ha salido la resolución creada por nosotros en el boletín oficial la semana pasada. Bien, ¿y ya hay personas que se están, digamos, abocando a este plan? Sí, por supuesto, siempre, siempre lo hemos tenido, siempre, siempre hemos atendido este tipo de reclamos, pero ante la creciente pedido de la gente, ante el creciente reclamo, denuncias y pedido de información, hemos generado esta área especial para que se dedique en forma especial a esta atención. Bien, ante esta situación que se ha venido viviendo principalmente desde el año pasado hasta la actualidad, ¿ha crecido las consultas de consumidores ante la situación económica que se vive? Exactamente, por eso hemos creado el área. Bien, bien. Bueno, Daniel, le quiero agradecer por su tiempo, no sé si tiene algo más por agregar, si no le agradecemos por la aclaración sobre este programa que bueno, seguramente ya habrá gente en Montemay que también se va a sumar a estos pedidos que realmente son interesantes. Exactamente, la atención dada para este programa se puede canalizar a través de los medios digitales, de la página web de Defensa del Consumidor y a través de todas las delegaciones que tenemos tanto en Capital como en el interior de la provincia dentro de las cuales está incluida la de Montemay a cargo del amigo Oscar Rindas. Muy bien, le agradezco por su tiempo, ha sido muy amable, que tenga buen día, muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Hasta luego. Ahí teníamos la palabra del Director General de Defensa al Consumidor, el señor Daniel Alberto Muisid, que sería el Director General de todas las áreas que manejan, en este caso está vos aquí en Montemay, Oscar, pero él maneja absolutamente todo. Claro, claro, él es el Director que está a cargo de todos estos programas y bueno, y los reclamos de la gente, prácticamente maneja, tiene un equipo muy importante de abogados en los cuales particularmente después se suman a los reclamos, ¿viste? Están las áreas, como te dijo, hoy, bueno, se incorpora esta área que va a ser muy importante para resolver este tipo de problemas y la verdad que, bueno, es un gran desafío que también le ha tocado a Daniel a través del Ministro Eduardo Castelo, le ha dado esta gran responsabilidad, que está teniendo muy buena repercusión en la provincia de Córdoba, muy buena repercusión, la verdad que viene trabajando muy bien, muy, pero muy bien y bueno, y nosotros, por supuesto, nos apoyamos muchísimo en él, ¿no? Claro que sí. Oscar, hacemos una pequeña pausa y después nos vamos a meter con otro tema que tenemos que te queríamos consultar el día pasado. dale, dale, vamos, vamos. Vamos a una pequeña pausa, quedate en sintonía que ya venimos con más información. Gracias. Gracias.